Te sentí como el viento cuando pasabas ya como el viento que ignora si llega o si se va. Fuiste como una fuente que brotó junto a mí. Y yo naturalmente sentí sed y me vi. Llegaste como el tiempo náufrago de la sal. Con tus ojos alegres enriqueciendo el mar. Y para que la tarde pudiera anochecer. Te fuiste como el viento que no sabe volver. Y para que la tarde pudiera anochecer. Te fuiste como el viento que no sabe volver. Llegaste como el viento náufrago de la sal. Con tus ojos alegres enriqueciendo el mar. Y para que la tarde pudiera anochecer. Te fuiste como el viento que no sabe volver. Y para que la tarde pudiera anochecer. Te fuiste como el viento que no sabe volver. Te fuiste como el viento que no sabe volver. Te fuiste como el viento que no sabe volver. Te fuiste como el viento que no sabe volver. Gracias.